Lamentablemente los diputados de ECC y creemos actúan con violencia, con agresión y el día de hoy la diputada Tatiana Áñez de manera violenta bajó por el descenso para ir a acercarse hacia la testera, hacia el presidente. Ahí yo me acerqué para ponerme delante de ella y en esos me estrangula del cuello, ahí, no sé, unos 10, 15 segundos o un poco más y ahí me ocasiona estas heridas. Si se puede ver, tengo acá estas heridas, tengo otra por aquí y otra acá, son tres arañazos. En este momento estoy yendo a la Fiscalía para tener el requerimiento fiscal, presentar la denuncia en el IDIP. Vamos a pedir todas las pruebas de las cámaras, esto es delito. Jamás en mi vida alguien me había arañado en la cara, en el rostro. Va a tener que responder por sus actos, ya es demasiada agresividad, abusivos, agresivos, violentos. Seguramente en las cámaras se va a demostrar, la señora diputada Tatiana Áñez va a tener que explicar cuál fue la intención al intentar estrangularme del cuello y ocasionarme estas heridas. Entonces, en este momento estamos siendo...